qué es lo que me mando a ti con mi gente aquí vengo en señales una pequeña un pequeño truco que quizá muchos lo saben pero vamos a darle mi gente miren dale para acá dale para acá eso aquí eso aquí es de la gasolina mi gente mira cuando yo compré este motor enfócame aquí enfócame aquí enfócame aquí dale para acá cuando yo compré este motor mi gente había comprado este motor con ese con ese problema del tanque las cuales se montaba la gasolina no podía hacer no podía echarle combustible tiene que dejarlo a media mi gente pero descubrimos algo en el día de ayer que no quería hacerlo gracias que está atrás de la cámara que metió mano de una y hicimos este truco mi gente mire esto es una goma de licuadora mi gente mire nosotros compramos esa goma hicimos esto mi gente mire cerramos aquí cuando cerramos mi gente ahí la gasolina no se bota mi gente mira cómo está de seco ya no se está botando se acabó el problema de gasolina se acabó el problema eso es para que usted entienda mi gente de que nosotros no podemos encerrar nuestra mente si no dale siempre positivo y ajúntese con personas positivas como aquel que está detrás de cámaras y con placer bendiciones